Sonido Vos que te gusta tocar, que te gusta tocar, que te gusta tocar Tocamela Tocamela, pipi Vos que tanto la cuidas, ni cuenta te das, que a tu hermana le gusta la pipi A la zurrupia le gusta tocar, le gusta tocar, le gusta la pipi A la morocha le gusta tocar, le gusta tocar, le gusta la pipi A tu hermana le gusta tocar, le gusta tocar, le gusta la pipi A Carlitos le gusta tocar, le gusta tocar, le gusta la pipi Si loco, te gusta este ritmo Es sonido de cumbia Música Es un voz que te gusta tocar, que te gusta tocar, que te gusta tocar, que te gusta la pipi Música Tocamela 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 pipi Música Es un voz que tanto la cuidas, ni cuenta te das, que a tu hermana le gusta la pipi Música A la zurrupia le gusta tocar, le gusta tocar, le gusta la pipi A la morocha le gusta tocar, le gusta tocar, le gusta la pipi A tu hermana le gusta tocar, le gusta tocar, le gusta la pipi A Carlitos le gusta tocar, le gusta tocar, le gusta la pipi Música Sonido Música 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 Música